Y hola! Hostias, que le pasa al negro en la cara? Que susto, no me ha dejado ni presentar el vídeo Bueno chicos Estamos en Let's For Die otra vez, vale? Y como siempre lo repito en cada capítulo que lo hago, vale? Pero es que me gusta mucho matar zombies Así que me apetecía grabar otro capítulo más de Let's For Die No iba a hacer serie de este juego, pero es que Cada no se cuantas semanas saco un capítulo Eso es una serie, pero bueno Cada una semana y pico Por ahí, suelo sacar un capítulo de Let's For Die Porque me lo habéis preguntado en Twitter muchos Porque por lo que sabéis, este juego gusta a mucha gente Es normal, vale? Entonces, no suelo sacar capítulos cada dos días o cada tres No, cada dos días o cada uno Como las demás series, pero si que saco cada semana Un capítulo y yo, cuando tengo ganas de matar un par de zombies Vale? Vale, mi personaje favorita Es la chica Vale? Que es muy guapa, vale? Y es mi personaje favorito Entonces, no me lo cojo a ella Porque si me cojo a ella O sea, si me elijo a ese personaje No puedo verla a ella Así que veis? Ahora la puedo ver Y si me la eligiera, pues no podría verla Bueno, va Vamos a dejarnos de tonterías Que se me va la cabeza Vale, no Me gustan las bombas Vamos a pillar una bomba No me gusta el copter molotov en este juego Y vamos a pillar otra pistolita más Me gustan dos pistolas Vale Wow, chaval Venga, va Ahora vamos a dejar de tonterías Y por cierto Para los que no lo sepáis Mi arma favorita de este juego es el francotirador Por esto Por eso, chaval Épico O sea, me encanta el francotirador Vale Lo malo es lo malo es que Tiene muchísima precisión Vale Nos quedamos chicos Mira, fijaos Mierda Uy, la cabeza Se la ha reventado el otro Fijaos Fijaos, eh, fijaos ¿Habéis visto? Chaval A unos 30 metros ¿Cuánto está el aquello? Bueno, lo que estaba diciendo Nos quedamos por aquí En el anterior capítulo, ¿vale? Estamos saliendo del hospital Y tenemos que subir a la azotea Pero muere Pero mátalo, hombre, mátalo Chicos, confío en vosotros Vale Vale, estoy escuchando un gordo Fijaos Bueno, ya No me ha dado tiempo a matarlo Bueno Estoy viendo que por aquí Van a salir un montonazo De bichos ¡Sí! ¡Hostia! Ya se puede cargar a la tía ¡Aquita! ¡Madre mía! Que me necesitan mis compañeros Hombre En serio ¡Qué épico! Como vengan un montonazo Le lanzo la bomba Van a flipar En colores Vale, estoy escuchando ruidos Mira, mientras no sea una witcher Me conformo Uno Dos Y las puertas se podían romper Pero no sé ¡Wow! Le he roto un brazo Atrás de la puerta Fuera Vale Ahí estamos ¡Ahí estamos! ¡Qué rápido soy, eh! En serio Si es bueno Venga, va Vámonos ¿Pero tú qué haces pensando ahí? El tío estaba jugando al escondite En este juego hay muchos zombies Jugando al escondite Les gusta mucho jugar al escondite Fuera uno Fuera otro Y aquí ¿Dónde vas tú? ¡Qué tal, hombre! Pesada Fuera Fuera, hombre, ya Vale Fuera, fuera Vale, chicos Quería comentaros también Que me voy a descargar El La segunda parte de este juego Que es Left 4 Die 2 Porque no lo tengo del juego ¡No! Me lo quería descargar porque Porque en ese juego hay mods Y quería poner el de Minecraft El mod de Minecraft para este juego Es como este juego entero, ¿vale? Solo que con las texturas de Minecraft Y me ha hecho gracia Y quería probarlo Y subirlo al canal A ver si os gusta Así que pronto lo tendremos A ver si me... ¡No, tío! A ver si lo puedo bajar Y cuando digo bajar Me refiero a comprar, eh Ante todo Nada de piratería, chicos Porque eso es muy malo ¡Hostia, nos matan! ¡No! Y tanto que tengo problemas Casi me tira por el barranco el tío ¡Qué fuerte! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale Vamos a agacharnos Y vamos a ir tranquilitos Que casi me matan Es que si me llega a tirar ahí abajo Me mata, eh Menos mal que tiene este juego Pues... Que vamos, que se ha agarrado el tío Que si no se ha llegado a agarrar La palmamos Vale, chicos ¿Venís conmigo o qué? ¿Venís conmigo? Venga, Bill Me toca Bill es uno de mis favoritos también Lo que pasa es que, claro La chica es la chica Zoe el Zoe ¿Vale? Así que... Vale, estamos en la terraza, chicos Estamos a puntito ¡Wow! Hay un montonazo aquí, eh Fijaos Uno fuera ¡Vale, vale! ¿Qué mejor momento que lanzar la bomba aquí? Fijaos Ahora fijaos Fijaos cómo van todos como locos Venga, ir a por ella Venga, 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 venga Venga, 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 venga Ahí estamos ¿Sabéis que hay tontos, eh? Pues listos A la próxima Mierda, ahora van a venir un montonazo Vale, vamos a cambiar de arma porque Van a venir, van a venir, vamos Como locos Van a venir como locos Madre mía Tienen ganas de sangre, tío Madre mía Tienen ganas de sangre, eh Fijaos Están ansiosos por comer Están muertos de hambre, tío Madre mía Joder Están muertos de hambre Vale ¿Por dónde tenemos que bajar? Que la verdad es que no me acuerdo En serio, no es broma, eh No me acuerdo, tío O sea, podemos saltar sin más Nos matamos, ¿no? A ver Aquí, ¿no? Sí, aquí sí ¡Ay! Casi, casi, casi me caigo Vale Vamos a ir reventando Así ya boleo Se acerca aquí Vale, eh Responde la radio Vale, ¿dónde está la radio? Sí, 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 sí Estamos aquí Vale Eh Chicos, vamos a pillar una nueva arma Simplemente porque tengo ganas de probarla también Casi hay tiempo que no la probaba Está guapísima, ya ven Vale, cállate Está súper guapa La verdad es que está muy, 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 muy bien Es que a mí me gusta el francotirador Porque la primera vez que me pasé este videojuego Me lo pasé con el francotirador El 1 y el 2 Tanto el 1 y el 2 Me gustaba muchísimo Y pues solo jugaba con el franco Me encantaba ir sigilosamente Y darle la cabeza Vale, como ahora Pero, no sé Esta está también muy bien Y hay otra en el 2 Que está súper guapísima Vale Chicos Tenemos que subir al tejado Creo que voy a pillar a metralleta Vamos a ver si podemos hacerlo Sí, sí, sí Creo que podemos hacerlo por aquí Por aquí, por aquí Vale, esto va a ser épico, eh Fijaos Fijaos, fijaos Vale Os espero Ah, vale Que no vendrá nadie Ahora hay que hacer No viene nadie Oh, qué pena Bueno, vamos a subir por aquí A ver si es por aquí Vale, el caso Fijaos Qué vértigo, eh No estamos altos Vale, aquí Vale, ya vienen los zombies Fijaos Ya vienen Vienen por un sitio Donde no tienen que haber venido O sea, vienen por donde no tienen que venir Tienen que venir por delante Ah, pues no Míralo ¿Pero qué haces tú subiendo ahí? El chaval Y viene para acá Vale, aquí tenemos bombas Y dinamita, tío Qué guay Vale, vamos a lanzarla para allá Y vamos a Ahí estamos Vale La dinamita esta es para Para Vamos, básicamente para esto Para lo que acabes de ver Para quemar a la gente Para hacer caminos de fuego Y que no pase por ahí ni Dios Fijaos Pero bueno, va Vamos a ver lo que tenemos que hacer ¿Qué tenemos que hacer? Sí, claro Si me quedo aquí pillado No sé lo que tengo que hacer Vamos a ir por aquí Y por aquí Vale Vale Ah, la radio otra vez Joder Pues venga, tío, dilo Vale, viene de camino, chicos ¿Qué ha dicho? ¿15 minutos? Vale Sí, 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 sí Corre, 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 corre Vale, ¿dónde están? Ahí, ahí, ahí Sí, sí, sí Fijaos, chicos Fijaos por dónde vienen Fijaos, 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 fijaos No, 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 tío No, 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 no Madre mía, madre mía Madre mía, ni de coña Madre mía Y sube por aquí Tío, que me ayuden Que no puedo con todo Venga, 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 venga Vale, qué masacre estamos haciendo, chaval Reventar ese boomer, hombre Tío, vamos a quitarnos esto Porque nos van a matar Bill, no Bill Fuera, hombre ¿Pero qué haces tú? Va de sobrao el chaval Vale A ver si podemos reventar a alguien más No, no y no Vámonos de aquí Fuera Sobrao Sobraillo Tienen mucho Hostia, tiene un montonazo de hambre, chaval Fuera, 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 fuera Vale Estamos a puntito de pasarnos ya esta sección ¿De acuerdo? Vale, tenemos bombas Que sea tonto Tenemos un montonazo de bombas Fijaos Vale, ahora tenemos otra O sea, podemos Podemos reventarlos así Con las bombas, tío ¿Ves? Una por allí Otra por acá ¿Veis? Total, si no vamos a gastarlas Nunca O sea, es una tontería Vale, ya me están haciendo tonterías Fijaos ¡Salvame la vida! No puede ser, 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 no puede ser Un gordo, tío, un gordo Me mata, me mata, me mata Me revienta, chaval Es que me hunde Fijaos Tenemos Y no tenemos de esto, tío Vámonos Vamos a pillarnos otra bombita Porque si no, nos matan, tío Vale Chicos Tiramos la bomba Allá Así por lo menos Vale, este tío es un pesado Fijaos Lo estamos reventando, pero Mira, viene para acá Si me tiro por el barranco estoy muerto ¡No! Prefiero irme ¡Oh, tío! Menos mal que no me ha tirado para atrás He hecho bien en inspirarme Vale, 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 vale Ahí estamos Vamos, lo hemos hundido Vale, pero me queda muy poca vida, ¿eh? Vamos a curarnos Voy a curarme Madre mía Vale, un gordo Un gordo, un gordo, un gordo, un gordo Y un bicho de esos, muy asquerosos Fuera, boomer Es que sobra de miento, chaval Madre mía Vale, es que He hecho bien en pillarme esta arma Vale, me hunden, tío Me están matando Ayudarme, tío Ayudarme ¡Míralos! ¡Y no me ayudan! ¡No puede ser! ¡Y no me ayudan, tío! ¡Fuera, hombre, ya! ¡Pesaos! Fuera, hombre Ayudarme, no, tío Ayudarme, eh Joder Madre mía, tío Me van a matar, tío Chicos, aquí le palmamos O sea, imposible Fijaos Está intentando reanimarme Pero me van a matar Porque viene No deja de venir Muchísimos Asquerosos de zombies, tío Venga, va Cubridme ¿En serio? ¿Y no he palmado? Yo flipo Y no lo tengo en fácil, eh Lo tengo en medio No me gusta ponerme en fácil Vamos por aquí Tío, a ver, sube Madre mía, tío Fuera 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Queréis ya ayudarme? Ya, Bill Joder, Bill, tío No me ayudan, eh Ya no tenemos que optar en modo top Así que ya tampoco Vale Vale, vamos, Bill Yo tampoco te voy a ayudar a ti Bueno, va, sí, perdón Vamos a ayudarlos Necesito ayuda, dicen Tranquilos Que os voy a ayudar Fijaos Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Madre mía, tío Estoy flipado, eh O sea Casi la palmamos Qué tensión No se nos quedaba sin arma Bueno, eso lo digo todo Estoy súper mal Si me pegan a alguien una hostia Me matan Fuera ya Fuera, fuera, fuera Me cago en todo, tío ¿Me han matado? O sea ¿En serio? No puede ser Mentira Vale, chicos Hacemos un pequeño corte Y ganamos la partida Madre mía Vale, chicos Acabamos de matar a este gordo Al tanque Y ya estamos aquí de vuelta ¿Vale? Nos habían matado Ha sido un fallo Yo no me esperaba Que venían tantos monstruos No me acordaba, la verdad Y la verdad es que vienen muchísimos Así que vamos a poner aquí al cubierto Y vamos a... Fijaos Viene un montonazo ¿Tenemos cóctel de molotov? Sí Vamos a poner un cóctel de molotov Corre, 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 corre Por favor Por favor, píllalo, 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 tío Píllalo Vaya, píllalo Vamos a lanzarlo por ahí Pero por hacer algo Porque tampoco va a servir de mucho Pero bueno, bueno, bueno Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vale Ya me están matando otra vez Fuera de aquí ya Y fuera de aquí tú también No me hagas comenzar otra vez Porque la verdad es que cuando nos matan Comenzamos desde el principio O sea, he flipado En serio Me ha tocado hacer todo otra vez a mí solo Para que lo veáis Para que no tengáis una partida Sin terminar Porque si no Vaya gracia Fuera, hombre ya ¿Os imagináis que me caigo? ¡Wow, wow, wow! ¿Pero me estáis contando? ¿Dónde vais? Fijaos, fijaos, fijaos Vale Más cortes de molotov Voy a tirar por aquí Para allá ¿Pero es tonto? ¿Qué te pasa, chaval? Fuera ya, hombre Vale, chicos Más cortes de molotov Los tiramos por allí Ahí estamos Mira, fijaos el culo de ese ¡Dios! Fuera Y se levanta Fuera de aquí Ya no se levanta más Bueno, chicos Yo creo que ya estamos a puntito de llegar ¿No? Voy a subir por aquí arriba Que no me fío No me fío Que nunca se saben estos juegos Fijaos la luna Que chula está Un tanque Mierda, tío Tanque, 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 tanque Fuera, 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 fuera Lo reventamos No, tío Escopeta Este va a subir Este sube Pero con mi escopeta no puede Ni Dios Venga, venga, venga Fuera, hombre, ya Vale, fijaos Lo he matado así de antes De esa forma O sea, de la misma forma Que lo he matado ahora Vale, por cierto ¿Dónde está? ¿Dónde está el helicóptero? Vale, el helicóptero es bañil, chicos ¡Vámonos! ¡Vualá, vámonos! ¿Pero qué hago yo aquí parándome? Fijaos, vienen un montonazo ¡No! Quitaos, quitaos, quitaos Mi camino, mi camino, mi camino Fuera de mi camino Tío, que me matan a uno, ¿eh? Como me matan a un fripo ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Salta! Por hacer el tonto casi me caigo, chaval Vale Pues nada, chicos He completado Hemos completado La primera sección del juego Es decir Las primeras misiones ¿Vale? Que era básicamente Escapar de la ciudad Del hospital y tal y tal Mira, cómo se han quedado Todos los zombies ahí en la terraza En la azotea Madre mía, chaval Vale, ahora los siguientes Bueno, ahora enseguida lo veréis Lo que me refiero Y nos piramos Ahí estamos ¡Wow! En serio Los supervivientes han escapado Bien Y ahora posar una especie de Por ejemplo Vale, es No Mercy Vale, No Mercy Lo hemos Lo hemos Terminado ¿Vale? Esta pequeña campaña La hemos terminado Ahora comienza otra campaña Fijaos Barra espaciadora para votar Vale Fijaos un momentito Tenemos la campaña En modo campaña No, un momentito Un jugador Y teníamos Alta médica Y ahora falta Vale, vale Este, este Fijaos Y pues las diferentes zonas De este nivel ¿Lo veis? Y luego cuando nos pasemos este Último vuelo Y luego este ¿Vale? Así que vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Personaje Me voy a pillar Esta vez me voy a pillar a Bill Y lo dejamos así Para el siguiente capítulo Chicos Espero que os haya gustado Que os haya entretenido un poquito Aunque sea Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao, chao